Bienvenidos, vamos a comenzar a explicar el plan de compensación. La política de Empower Network funciona de una manera muy sencilla. Si tú no has comprado algún producto, ¿serías capaz de recomendarle a alguna persona a ciegas y decirle que ese producto es muy bueno y le va a funcionar? No, ¿verdad? Es por eso que Empower Network comparte contigo la política de para poder recomendar algo, nosotros primero debemos de haberlo probado. El segundo punto es el Pass Up. Tú dirás, ¿qué es el Pass Up? Es una palabra en inglés, pero en español sería algo así como comisiones que van hacia arriba. Es muy bueno que lo tengas en mente porque más adelante te voy a comentar cómo este Pass Up va a ser una de tus palabras favoritas. El tercer punto que quiero que recuerdes para comenzar es que las ventas, la número 1, 3 y 5, en adelante van a ir para ti, pero recuerda que el número 2, 4 y 6 van a ser números que vas a escuchar bastante seguido porque son comisiones que van a ir para el patrocinador. Y aquí viene lo mejor. El cuarto punto que quiero que recuerdes es que tienes el 100% de comisiones por cada venta de productos que se generen. Eso quiere decir que te llevarás el 100% del dinero por cada venta que tengas, no importa el producto que sea, siempre será el 100%. Finalmente, recordemos que el plan de compensación está basado en la venta de productos. En realidad, hemos hecho tres ejemplos para poder mostrarte las ventajas asombrosas de este plan de compensación. El primer producto de Empower Network se llama Fast Start. Como dice su nombre, es una guía en donde te enseña cómo comenzar a bloguear, ya que recuerda que el producto más económico de Empower Network es un sistema de blog que te ayuda a colocarte en las primeras posiciones en todos los buscadores en Internet. Y esto abre una oportunidad increíble, no solo para ti, sino para todas las personas que tengan negocio y quieran posicionarse en Internet. El segundo producto es el Inner Cycle. El Inner Cycle es un conjunto de audio que se publican una vez por semana, en donde los líderes de Empower Network son personas comunes como tú y como yo, prácticamente te revelan sus trucos, sus técnicas, qué es lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer, cuál es la mentalidad apropiada, te dan absolutamente toda la guía que tú necesitas para ser exitoso, no solo en este negocio, sino en Internet en general. El precio del Inner Cycle es de 100 dólares. El curso de Costa Rica está valorizado en 500 dólares. David Wood, que es el cofundador de la compañía, invitó un selecto grupo de personas a un exclusivo entrenamiento. Fue solo para 100 personas en su mansión en Costa Rica. A ellos les cobró alrededor de 3.000 dólares a cada uno. Y ojo que eso no incluyó el viaje. Lo bueno es que les enseñó las claves para convertir cualquier negocio online en un éxito rotundo. Imagínate su gran valor y tú tendrás acceso a la grabación entera de toda esa jornada en alta definición y por solo un solo pago. El cuarto producto se llama 15K Fórmula, valorizado en 1.000 dólares. 15K Fórmula es una serie de seminarios en donde se reunieron los mejores profesionales en Internet Marketing. Por ejemplo, reunieron a un grupo de personas especialistas en blogging, otro grupo especialistas en anuncios de social media, por ejemplo. Y esos pequeños videos, pequeños cursos en el seminario se reunieron y de allí nació el 15K Fórmula. Es una guía paso a paso en donde expertos explican lo que da resultados y lo que les ha dado resultados a ellos. El quinto producto se llama Masters Retreat. Este curso te cambia la vida totalmente. Si tú quieres tomar esto en serio y quieres aprender acerca de Internet Marketing, negocios en Internet, y quieres saber el paso a paso cómo estos dos chicos, David Good y David Cher, fundaron Empower Network, aquí tienes la respuesta. Ellos te lo revelan en exclusiva en este curso. Para complementar esta información, me gustaría aclarar que una persona que tiene absolutamente todos estos cursos, que son 5 en total, se convierte en una persona llamada All In, que significa todo en uno. Básicamente, esta persona tiene el beneficio de tener el 100% de comisiones por la venta de cualquiera de estos productos. En este gráfico vamos a comprender mejor cómo funciona todo. Tienes a tu patrocinador, que es la persona que te invitó a la empresa, luego vienes tú, y tú compraste un paquete de 25 y luego otro producto que es el Inner Cycle de 100 dólares. La primera persona que tú traes a la empresa entra con 25 dólares y esos 25 dólares van para ti. Recuerda que la segunda venta siempre va a ir para el patrocinador. Es por eso que tu segunda venta de 25 va para el patrocinador, que es la persona que te trajo. Luego, la venta número 3 va para ti, la venta número 4 va para el patrocinador, la venta número 5 va para ti nuevamente, la venta número 6 va para el patrocinador. Y ahora tú te preguntarás qué pasa con las demás ventas. Pues la venta número 7 va para ti, la venta número 8 también va para ti, la 9 y la 10 también van para ti. Es por eso que el esquema te había comentado que era cada 2, 4 y 6 van para el patrocinador y luego cada 5. Eso quiere decir que la onceava venta que tú tengas va a ir siempre para el patrocinador. Bien, espero te haya quedado claro esto. Ahora me gustaría explicarte algo más. Tú te llevas las comisiones de 25 dólares porque tú has comprado el producto de 25 dólares. Si la primera persona que adquirió este producto decide comprar el InnerCycle de 100 dólares, pues tú también te llevarás esa comisión. Recuerda que la primera venta del producto siempre va para ti. Veamos qué pasa luego. Imagina que la persona número 4 también compra el paquete del InnerCycle. Esos 100 dólares pasarían al patrocinador. ¿Por qué? Porque la segunda venta siempre pasa al patrocinador. Recordemos que la segunda, la cuarta y la sexta venta y luego cada 5 siempre van al patrocinador. Quiero que veas este caso. Imagínate que la cuarta persona también compra el paquete de Costa Rica valorizado en 500 dólares. ¿Qué pasaría con esa comisión? Pues en este caso, te pongo como ejemplo, si es que tú no tienes el producto comprado de Costa Rica, no vas a recibir una comisión. Es por eso que esos 500 pasarían al patrocinador o a la persona que tenga ese producto. Ahora, algo muy importante. La primera vez que yo escuché de este plan de compensación, dije, ¡Ey! No quiero regalar a mi gente. ¿Cómo que se van para el patrocinador? Yo no quiero que se vayan. Pero luego me di cuenta del poder de este plan de compensación, ya es que no se trata de la gente, se trata de la venta de los productos. Y eso te lo voy a explicar mucho mejor a continuación. Volvamos al ejemplo. Por ejemplo, tienes el patrocinador, luego estás tú. Imagínate que tú traes a 10 personas. Vamos a poner de color rojo las ventas que van al patrocinador. Las demás van para ti. Muy bien. Si te das cuenta aquí, de cada 10 personas, tú te estás llevando el 70% de las comisiones, ya que solamente 3 ventas de cada 10 pasan al patrocinador. Ahora, imagina que la tercera persona también trae 10 personas más. Eso quiere decir que la venta número 2, 4 y 6 de esa persona van a pasar para ti también. Siempre se va a repetir este mismo esquema una y otra vez con cualquier producto de Empower Network. Aplicando el mismo ejemplo, si la persona número 10 llega a tener 10 personas debajo, eso quiere decir que la venta 2, 4 y 6 van a ser para ti nuevamente. Fíjate que siempre la segunda, cuarta y sexta venta son personas que se van a duplicar. Y si estas personas se duplican, se va a repetir el esquema de que cada 2, 4 y 6 y luego cada 5 te va a tocar a ti. Esas comisiones van hacia ti y es hasta el infinito. No tiene límites. Ahora tú dirás, Tatiana, me estás confundiendo. No, la verdad no, no entiendo. Pues es muy sencillo. Fíjate que aquí, debajo del 11, todos los números terminan en 1 o en 6. En 1 o en 6, entonces es 11, 16, 21, 26, 31, 36. Es así como tú vas a saber todos los números que terminan en 6 o en 1, van para el patrocinador y las demás ventas quedan para ti. Muy bien. Para entenderlo mejor, vamos a hacer un cuadro aquí. Y quiero que veas las comisiones que te llevarías por cada producto. Tenemos el producto de 25 dólares, producto de 100 dólares, producto de 500, producto de 1000 y producto de 3.500. Bien, ¿estamos claros hasta allí? Espero que sí. Ahora, la primera venta siempre, toda, siempre, siempre, siempre va a ir para ti. La segunda venta siempre, siempre va a ir para el patrocinador. La 2, segunda, cuarta y sexta venta y luego cada 5, ¿ok? Vamos a hacer aquí un ejemplo para poder entenderlo mejor. Bien, supongamos que la primera persona que tú traes se llama Luis. Luis te dio una ganancia de 25 dólares. Ahora, la segunda persona que entró se llama María. María, al ser la segunda venta que tú tuviste de 25 dólares, pasaría al patrocinador. Es por eso que le vamos a encerrar con un círculo rojo. La persona número 3, que es Eva, es la tercera venta, va para ti. Luego entra una cuarta persona llamada Carlos. Vamos a encerrarla también nuevamente porque la cuarta venta va para el patrocinador. La quinta venta es Livia. Livia se queda y pasa, se queda contigo la comisión. Luego la sexta persona es Beto. Recuerda que la venta 6 también va para el patrocinador. Pero aquí viene, aquí viene lo bueno. Quiero que veas aquí. María, cuando entró, entró como tu segunda venta de 25 dólares. Es por eso que María fue para tu upline. Pero no fue María, fue la venta de 25 dólares porque fue la segunda venta. Ahora, ¿qué pasa si María decide comprar el Inner Cycle? Pues quiero que te fijes aquí. María entraría en la posición número 1 en la categoría de 100 dólares. ¿Por qué? Porque es la primera persona que te ha comprado el Inner Cycle. Y recuerda que la primera venta siempre va para ti. Otra cosa que me gustaría aclararte que es muy bueno, te da ingreso residual, es el Inner Cycle y el Fast Start. Estos dos productos se pagan mensual. Si es que tú compras el Inner Cycle, deberás de pagar 125 dólares porque son 100 de Inner Cycle y 25 del Fast Start. Lo bueno es que cada venta que tú tengas de estos productos van a ser ingreso residual que vas a recibir mes a mes, mes a mes, ¿ok? Continuemos. Supongamos que Eva, recordemos que Eva entró en la posición número 3 con el plan de 25, pero Eva dice, está bien, voy a comprar también el Inner Cycle porque me encanta. Entonces, tenemos a Eva también en la categoría de 100, pero ella es tu segunda venta de Inner Cycle. Y recuerda que la segunda venta siempre va para el patrocinador. Es por eso que le vamos a poner un cuadro de color rojo. Luego viene Libia. Libia entró primero en tu posición 5, ¿verdad? Pero ahora que compra el Inner Cycle, ella por estar en el producto de Inner Cycle, estaría en el número 3. Es por eso que esa comisión de 100 dólares iría para ti, porque es tu tercera venta. Ahora, imaginemos que Eva, que ya compró el Inner Cycle, también compre el producto de Costa Rica. Pues como es tu primer producto de Costa Rica, Eva estaría como la primera venta de ese producto. Entonces, recuerda, la primera venta siempre va para ti. Es por eso que esa comisión caería para ti. Luego viene Beto. Recuerda que en el básico pasó para el patrocinador, porque fue la venta 6. Luego, cuando compró el Inner Cycle, fue tu venta número 4. Por eso es que también fue para el patrocinador. Pero, ¿qué pasa? Ahora, Beto compra el Costa Rica, pero también el Costa Rica fue tu segunda venta. Eso quiere decir que también pasa el patrocinador. Seguro a este punto tú dirás, wow, ese patrocinador se lleva todo. Y es cierto, todo el mundo, la idea de este negocio es ser un patrocinador. Porque este es el poder de verdad que tiene el plan de compensación de Empower Network. Supongamos que Beto luego compre el paquete de 15K Fórmula, que está valorizado en mil dólares. Ahora, al ser tu primera persona que compre el producto de 15K Fórmula, sería tu venta número 1 de 15K Fórmula. Es por eso que la venta número 1 siempre va para sí, para ti, siempre va para ti. Si en algún momento Beto decide comprar el siguiente producto, que es el Master Retreat, de 3.500 dólares, esa comisión iría para ti, porque sería tu primera venta. Recuerda que solamente la segunda, cuarta y sexta, y luego cada cinco van al patrocinador. La demás irían para ti, es por eso que esa comisión, en caso Beto compre el Master Retreat de 3.500, iría también a esa posición, a tu primera venta de 3.500, que te daría el 100%. Eso es todo amigos, este es el plan de compensación. Fue todo un gusto poder haberles explicado. Cualquier cosa estamos en comunicación. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!